Bueno, seguimos en Alitotal.com, hoy nos visita Jorge Bassi, gerente de marketing de Bunge Argentina y vicepresidente de Fertilizar. Jorge, se viene la fina, ¿cómo es el cultivo de trigo? Si bien es un cultivo que viene bastante golpeado, ustedes vienen encontrando tanto en Fertilizar como en Bunge planteos con rendimientos muy altos, rendimientos con mucha calidad, o sea, obtener trigo con calidad. ¿Cómo ves esta campaña de trigo y cuáles son las recomendaciones a nivel nutrición que podés hacer? Bien, el trigo hay que plantearlo como trigo soja. Hay que pensarlo con una fertilización que le dé muy buen rendimiento al trigo y una buena estabilidad a la soja. ¿Por qué digo una buena estabilidad? Porque hay veces que se logran altos rendimientos de trigo, pero ese trigo se lleva al fósforo y el azufre del lote y la soja de segunda cae el rendimiento. Entonces, la rentabilidad no es la misma. Lo que tenemos que hacer es un planteo que tenga en cuenta los requerimientos nutricionales del trigo y de la soja. Parte de la soja de segunda en general se siembra muy rápido y no suele fertilizarse. Eso ya fue demostrado hace 7 o 8 años con una red de fertilizar que hay que poner todos los nutrientes, es decir, fósforo y azufre teniendo en cuenta los requerimientos de ambos nutrientes y con eso nos aseguramos la estabilidad del sistema. ¿Y por qué digo que hay que tenerlo en cuenta? Zona sur de Santa Fe, uno apuesta a un trigo de un rendimiento y una soja de segunda muy buena. Hacia Balcarce, que hoy se siembran sojas de segunda, apuntamos mucho al trigo y poco a la soja de segunda. Entonces, el nitrógeno hay que pensarlo en función del rendimiento, análisis de suelo, tengo umbral de nitrógeno al que tengo que llevar para el rendimiento de la zona y con eso se fertiliza el nitrógeno. Obviamente, hacia el sur, con mejores expectativas de rendimiento, tengo que ajustar, apostar a dosis más altas. Lo que es calidad, la verdad que hasta los trigos de baja calidad responden cuando se fertiliza fuerte con nitrógeno. Bueno, nuestra recomendación en términos generales es que hay que trabajar con 20 kilos más de nitrógeno de los que estamos trabajando para buscar rendimiento, para que no se caiga la proteína. En los trigos que tienden a rendir mucho y a bajar proteína. Trabajar con 20 kilos más de nitrógeno, trabajar también, si no, ese nitrógeno en aplicaciones tardías, en hoja bandera, entre hoja bandera y entesis, con un foliar como el foliar solú, también permite corregir muy bien proteína. Nosotros, trabajando con el foliar solú, en algunos productores del sur de Santa Fe que tienen convenios con molinos, lo que hacemos es chequear con el visor que mide verde. ¿El SPAD? Sí, no quería dar la marca. Con el spot que mide verde, con el SPAD, chequeamos y corregimos con 15 kilos hasta 20 kilos de N, en hoja bandera y entesis, para mejorar proteína. Pero hoy la calidad hace mucho a la rentabilidad porque da mejores posibilidades de comercializarlo con los molinos. Lo que es fósforo y azufre, están las tablas. En azufre, tener en cuenta que hay que ir a 15 kilos de azufre para que llenara el plato del trigo y que quede para la soja de segunda. Muchos productores siembran con una mezcla y te dicen, no, yo le apliqué el azufre. Entonces, 5 kilos, 6 kilos, bueno, no alcanza. Para que haya azufre suficiente hay que ir a dosis bien altas. 15 kilos de azufre es una dosis que nos asegura esto. En lo que respecta a nuevos nutrientes, después de 5 campañas de probar zinc en maíz, empezamos en los mismos lotes que había habido respuesta zinc en maíz o en las mismas regiones, a buscar zinc en trigo, con resultados realmente muy sorprendentes. Estamos con 400 a 500 kilos de respuesta zinc. A un kilo de zinc es realmente muy, muy rentable. En lo que es zona núcleo sur de Santa Fe, realmente estamos recomendando, por lo menos que el productor lo empiece a introducir en las pruebas o en pequeñas parcelas del lote, porque tenemos respuestas muy, muy contundentes y este año vamos a hacer foco en eso. Entonces, para repasar, hay buena humedad. Ahora, la humedad entrego fundamental porque las curvas de respuesta a nitrógeno se separan entre tener buena humedad y tener mala humedad. O sea que ya sabemos que podemos tomar las curvas de buena humedad y aspirar a altos rendimientos y alta eficiencia en el uso de nitrógeno. Tomar el análisis de suelo, porque estas lluvias que nos dejan una humedad pueden haber barrido con los nitratos y podemos tener 20, 30 kilos menos que otros años. Fijar la expectativa de rendimiento y con toda esta información la dosis de nitrógeno aplicar. Ajustar seguro azufre y fósforo como para las hojas de segunda y empezar a ponerle un ojo de zinc, especialmente en zona núclea. Clarísimo. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ustedes.